Rusia ataca el día de la independencia de Ucrania. El tren bombardeado en el centro de Ucrania era un convoy militar, aseguró Rusia, en relación al ataque con misiles del miércoles y en el cual Kiev asegura que murieron al menos 25 civiles. Perpetrado el día de la fiesta nacional ucraniana y coincidiendo con los seis meses de la ofensiva rusa, el bombardeo contra la estación de Chatlin fue duramente condenado por la Unión Europea. Noticieros Teleurban Noticieros Teleurban